Avanzamos en este programa especial que estamos haciendo desde la ciudad de San Nicolás, precisamente en el marco de la inauguración de esta nueva sede. Y ahora estoy acompañado de mujeres, muchos hombres han estado hoy aquí. Hemos tenido distintos testimonios y por supuesto que será muy agradable primero charlar con Cintia Díaz, integrante de la comisión directiva del Centro de Patrones Fluviales, y en este caso con Annalia Esperón, que es capitana y que es secretaria política del Partido FE, en el ámbito local, también digo aquí en San Nicolás, representando a la agrupación política de Jerónimo Momo Venegas. Cintia, Annalia, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda Cintia? Hola Marcelo, muy bien. Muchas gracias. Bueno, por favor. Bueno, Cintia, presente aquí precisamente en San Nicolás, en este recorrido que van haciendo por distintas delegaciones, con inauguraciones, como es este caso, hablamos hace un ratito con Julio González Sinfrán sobre nuevas que se vienen. Bueno, ¿qué significa llegar a distintos puntos del interior del país? De hecho, ustedes lo hacen permanentemente, pero debe ser interesante esto de interactual con los representantes del gremio, con en este caso otra colega, para ver las realidades que se viven, ya en sitio en el lugar, no con una visión más unitaria que puede haber desde la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad, primero remarcar que particularmente siento un profundo orgullo por estar acá y ver el esfuerzo que el gremio hace por trabajar en el interior, porque todos los compañeros tengan un lugar donde puedan llevar a cabo sus reuniones, donde puedan capacitarse, que estén en contacto con la obra social, la mutual, con su delegado, que tengan un espacio en donde ser contenidos, es un profundo orgullo. Y sí, la verdad que es muy lindo también venir y conocer la realidad de los compañeros, que nos cuenten sobre el trabajo que realizan, cuáles son los problemas que tienen, conocerlos cara a cara, porque no es lo mismo por ahí a través de un mail, que conocerlos en persona. La verdad que es algo muy enriquecedor para la institución. Bien, y decíamos que estamos acompañados por una capitana de aquí, de la ciudad de San Nicolás, como es Analia Esperón. Bueno, Analia, bienvenida, bienvenida al programa, es la primera vez creo que dialogamos personalmente, seguro, por ahí lo hemos hecho alguna vez telefónicamente. Hay tanto registro de notas, viste, que uno de veces pierde muchas veces con quien habla. Pero bueno, Analia, contanos un poquito la labor que venís haciendo aquí en esta ciudad. Bueno, la verdad que bienvenidas a la ciudad de San Nicolás, estamos muy orgullosos de esta sede. Bueno, y el trabajo de Mario Urustoy y de Julio, que bueno, con Julio tuvimos un acercamiento ya directamente con Momo Venegas, que bueno, estamos militando dentro del Partido FE. Y bueno, estamos dedicados a lo que es el trabajo, yo al menos, en lo que es el trabajo en zona de islas de ganadería. Manejo un barco ganadero, así que tengo dos pasiones. Por un lado la ganadería, que me vincula a Momo, y por el otro lado la navegación, que estamos con Julio. Así que está buenísimo tener esta conjunción de estas dos grandes personalidades. Bueno, y como parte política estamos muy contentos con el crecimiento agropecuario y toda la importancia que se le está dando al tema de navegación que hace rato que estamos postergados y bueno, estamos en proyectos de avanzar y que haya más bandera argentina por el río que navegamos. Tal cual, y en eso, Cintia, naturalmente la aprobación de la ley de Marina Mercante será fundamental. Estamos ante un paso quizás muy esperado. Me imagino que desde hace mucho tiempo esta posibilidad que finalmente se transforme en ley, lo que significará siempre, yo insisto, y más aún estando en un ámbito como este, que estamos un poco más alejados de Buenos Aires, de la importancia que va a tener para las economías regionales, para lugares como este, ¿no? Me gustaría, Cintia, tu opinión y por supuesto también después la tuya. Sí, desde ya que es muy importante y casi estratégico, ¿no? Porque algo que venimos difundiendo siempre es este tema de los costos, realmente cómo bajan los costos a través del transporte de cargas por la hidrovía. Es una ruta natural que tenemos y no la estamos usando. Y venimos trabajando en esta ley hace mucho, que afortunadamente salió en el Senado por unanimidad. Y ahora hemos logrado que se traten diputados el 23 de mayo. Así que bueno, estamos esperando ese resultado. Estuvimos dialogando, Julio ha estado dialogando con los diputados para resaltar la importancia de que este tema salga por ley. No puede salir por un decreto o una disposición. Es necesario que salga una ley que modifique realmente y que nos dé un marco impositivo y legal fuerte para que las empresas puedan invertir. De ese consenso, ¿no? En realidad que es tan fundamental y que, bueno, ustedes aquí seguramente también están esperando por esa ley. ¿Cómo la analizan desde este ámbito? En un lugar tan vinculado, por supuesto, a la tarea fluvial, ¿no? ¿Cómo es San Nicolás? Sí, mirá, casualmente yo hoy vengo de una reunión con la presidenta de Economías Regionales de la Cámara de Diputados, la diputada Mili Juárez, y bueno, estuvimos charlando con varios vecinos de la ciudad de San Pedro. Y uno de los temas a plantear es el uso de las vías navegables, digamos, sacar la mercadería para exportación de los puertos locales. Así que estuvimos en una mesa de enlace ahí con parte de la sociedad rural, productores de batata, de cítricos y demás, así que es sumamente importante el trabajo que se está haciendo, tanto de la parte de Economía Regional, ya te digo, la presidenta estuvo de Cámara de Diputados en San Pedro. Un dato interesante. Bueno, Cintia, y aparte, esto de resaltar, empezamos diciendo que estábamos hablando con dos mujeres y qué bueno que, yo digo, muchas veces pensando en los oyentes que por ahí nos acompañan y que muchos no conocen de esta actividad, este es un programa que está abierto a todo el mundo y que tenemos oyentes de distintas características y de distintas tareas que desarrollan en su vida, pero evidentemente el crecimiento del rol de la mujer dentro de lo que es el trabajo fluvial, digamos, dentro de la marina mercante, más allá de que se está trabajando por la ley, va creciendo, se está viviendo con, me parece a mí, por lo que charlamos muchas veces con vos, Cintia, con un rol fundamental, un rol de mejoramiento, de inclusión. ¿Cómo lo estás viendo vos en este último tiempo? Y siempre me imagino que habrá que ver en aquellas futuras mujeres vinculadas a esta tarea que hoy están estudiando, si se incrementa el número de estudiantes, digamos, cómo se está viendo esta situación. La verdad que para mí es una alegría conocer compañeras que se desempeñen en la actividad y bueno, sobre todo como Analia, que es una compañera militante, se nota que está involucrada con la problemática, que milita la causa y eso para mí es un orgullo como compañera y también para el sindicato, que las compañeras demuestren que son muy profesionales, que demuestren su capacidad, porque como decís, muchas veces no se sabe que hay mujeres que también hacen esta tarea, entonces es importante que nosotros lo difundamos. La verdad que la Marina Mercante hoy en día no está atravesando su mejor situación y eso también hace que por ahí no tantas compañeras se anoten en la escuela como por ahí en otros años, si bien somos poquitas, ha habido años en los que éramos bastantes, pero bueno, vemos que las mujeres se siguen involucrando, que quieren seguir en la profesión, siguen recibiéndose compañeras, hay muchas chicas que preguntan, se asesoran, así que yo creo que es algo que va a seguir para rato, vamos a seguir las mujeres para rato acá en la profesión y el gremio nos abre las puertas, no solo para capacitarnos profesionalmente, sino para involucrarnos en el proceso sindical, en la militancia y luchar por la causa, así que acá estaremos. Muy bien. Bueno y Analia, a Cinta ya le preguntamos su historia de vida relacionada con la Marina Mercante, acá no preguntamos nada de vida personal. ¿Cómo es tu historia con la navegación? ¿Cómo empezaste y cómo te fuiste desarrollando? Bueno, la verdad que es algo muy sentido, por parte de la familia, mi abuelo por parte paterna hacía traslado de hacienda en zona de islas en un barco de madera. A los 16 años que tenía mi papá, estaban navegando juntos, se rompió un corral de madera y mi papá vio a su padre fallecer en el río. Bueno, y después de muchos años mi papá se dedicó a lo mismo, al traslado de ganadería y bueno, viene de arraigo cultural, familiar y también por parte de mis abuelos de ganadería en zonas inundables. Y aparte con el crecimiento del agro, de lo que es la soja y demás, que ha desplazado a zonas marginales la ganadería y que hemos perdido en estos años más de 10 millones de cabezas de ganado que es un tema importante y que solamente estamos exportando hoy en día el 10% y que a todo el mundo le gusta el asado, pero bueno, es impresionante que no se ponga foco ahí, entonces estamos por eso. Y con el tema de la difusión, la verdad que hace poco tiempo participé de la mesa provincial de Mujeres en Cambiemos por la segunda sección electoral con una senadora de acá de San Nicolás, Elisa Carca, la intendenta de Varadero, Sandra París. Y bueno, al comentar a lo que me dedicaba, a la ganadería, a la navegación, la verdad que se quedaron muy asombradas y tuvimos una difusión muy importante desde lo que es la provincia de Buenos Aires, que bueno, tenemos a la gobernadora, haciendo pie y la lucha de paridad de género. Que anduvo por acá, por la zona hoy. Sí, exactamente, estuvo en Ramallo. Ahí está. Yo no pude, pero bueno, el intendente se hizo una escapadita, yo me quedé con los diputados nacionales en San Pedro. Así que, pero bueno, muy orgullosos de ser mujeres, esperemos que sean más navegantes. Ahí está, muy bien. Bueno, Cintia, Analia, muchísimas gracias a ambas. Gracias a vos. Por favor. Bueno, ahí estábamos hablando con Cintia Díaz, integrante de la Comisión Directiva del Centro de Patrones Fluviales, con Analia Esperón, que es capitana y secretaria política del Partido FEA aquí en la región San Nicolás, además de integrar el ámbito nacional de esta agrupación política. Seguimos en un ratito aquí de San Nicolás, en este programa especial que estamos haciendo con Proa al Futuro.